Música Nuevamente llegamos a la reunión de la Asociación Pastoral Evangélica de Mar del Plata Esta vez realizado en la Iglesia La Casa de la Bendición del Pastor Fabio Untacle La misma estuvo a cargo del Presidente Pastor Omar Olier, quien habló acerca de la fe No te pierdas la nota exclusiva para Video Reden Noticias Mirá, hoy estamos aquí en una fiesta para contarle de alguna manera a todos los que están conectados a ustedes Que la Pastoral de Mar del Plata está unida, pero cuando decimos unida no solo decimos estar juntos Sino que tenemos un plan para ganar Mar del Plata para Cristo Y seguramente después de esta nota van a ver algunas imágenes de esta reunión Y va a tocar a muchos corazones ¿Y cómo se ha logrado esto? Bueno, este es el principio del reino La Biblia dice que si se aman unos a otros Entonces, entonces el mundo creerá Y esto es lo que está pasando en esta hora Ustedes van a ver gente detrás mío, a la derecha, a la izquierda Por todos lados, líderes jóvenes Aún de otras ciudades que han llegado a esta fiesta ¿Y cuál es el motivo? Siempre es el mismo El amor de Dios Cuando Dios ha amado tu vida O te está amando O va a haber una manifestación del amor de Dios Entonces, el mundo creerá El mundo está necesitando amor Lo que vemos es odio por todos lados Once guerras Veinte millones de desplazados Y esto es lo que Dios quiere Que estemos juntos en familias Una familia de la fe Y una familia del amor Y ese amor es invencible ¿Cuál ha sido el mensaje esta noche? Bueno, hoy le hablamos del tema de la fe La fe que te conecta con Dios Quizás ustedes ya lo saben Pero la fe no pide permiso Cada vez que hay fe O un hombre de fe O una mujer de fe O una acción de fe Avanza Esa persona se atreve a hacer cosas Que nadie ha hecho Hablamos de la fe de Dios La fe del Creador Que todo es posible A través de Él Hablamos de la fe de Jesús Que puede salvar Que puede transformar Que puede cambiar Cuando Él vino a este mundo Comenzó a cambiar Todas las cosas Y desde que Jesús Estableció este principio Todo ha cambiado O la fe del Espíritu Santo Es el que nos suministra la fe Y esa fe Es una fe divina Una fe santa Una fe gloriosa Cuando Pablo Hablaba a la multitud Dice que Había gente Que tenía fe Para ser sanada Así que solo soltaba La palabra Y el paralítico O el enfermo O la necesidad Que estuviese en ese lugar Recibía Un toque de fe Este mensaje de fe Está llegando A todos los líderes Bueno y ahora Se va a compartir Con toda la familia De la fe Porque la fe Todo lo puede Todo lo cree La fe empieza a manifestarse En lo sobrenatural Pastor hemos visto Una concurrencia masiva Esta noche ¿Se puede decir Que la casa quedó chica? Bueno Hoy hubo gente parada Gente afuera Estaba lloviendo Gente mojándose afuera Y esto es lo que produce La unidad La unidad ha logrado Que las iglesias Crezcan Y se multipliquen Quizás este video Va a llegar A otras ciudades A otros países Y esto ha hecho la fe La fe ha hecho Que las congregaciones Se multipliquen Y como esta iglesia Ha tenido que abrir Dos salones más Empezó hace solo unos años Pero ya está Desbordada Esto lo hace La unidad La unidad Logra cosas Que nadie las puede hacer Pero La Biblia dice Hay del solo ¿Qué podrá ser el solo? Por eso Esta expectativa De venir a esta fiesta Y la próxima Que seguro que ustedes Nos van a visitar Lo único que van a ver Es gente Que quiere Estar al lado De aquellos Que tienen fe La sensación Es una plena bendición De contar Con esta Excelente reunión Esta fiesta Lo que se puede apreciar Es el fruto El producto De la unión De los pastores De la unidad De la fraternidad Sin ningún tipo De egoísmo Sin ningún tipo De límites Podamos decir A la voluntad Y a las ganas De todos Que han cooperado Para que esto ocurra ¿Cómo se ha preparado La iglesia? Porque se ve Una gran decoración Un trabajo en conjunto Bueno Están 40 días De oración Y ayuno En que todos Puedan compartir Y después La colaboración De todos los pastores Cada iglesia Ha aportado Un poco En la decoración En el VIP En el comedor Para la comisión directiva En el salón Para que todos Puedan estar disfrutando El trabajo De los cocineros De los sugieres Unión Unión Y comunión